El Plan Integrado de Energía y Clima constituye también una de las piedras angulares de la Agenda del Cambio que la ministra de Economía presentó hace escasas semanas en el Consejo de Ministros. Y ya lo he dicho antes, estamos impulsando una propuesta, un contrato para el futuro, que se asienta sobre análisis solventes. Es un proyecto de modernización de la economía española que va a movilizar para los próximos años 200.000 millones de euros en inversión pública y privada, 200.000 millones de euros en inversión pública y privada y bajo modelos mixtos de colaboración público-privada. No nos engañemos ni engañemos a nadie. La inedudable acción climática y el crecimiento económico van de la mano. Si hacemos bien las cosas, si nos marcamos una senda eficiente, si aprovechamos en definitiva las oportunidades, si planificamos, si nos anticipamos, como bien comentaba antes la ministra, entraremos en un círculo virtuoso de crecimiento sostenible, de cohesión y responsable. Los análisis demuestran también que el conjunto de medidas generará alrededor de 300.000 nuevos puestos de trabajo entre el año 2020 y 2030. 200.000 nuevos puestos de trabajo. Fundamentalmente ligados a sectores donde España es muy competitiva. Servicios, industria y construcción. Empleos en nuevos sectores o también empleos ligados a la transformación de los existentes, a la modernización de los existentes, a la adaptación de los existentes. Empleos de calidad con porvenir perdurables en sectores competitivos con futuro por delante. Buena parte de las oportunidades de empleo y de inversión que representa este plan vienen de la mano del despliegue de energías limpias, de energías renovables. Y ya lo apuntaba antes, somos un país privilegiado para acometer esta transformación aprovechando la energía barata y limitada del viento y del sol. Por eso las energías renovables tendrán un papel protagonista en la próxima década. Esa es la propuesta que nosotros hacemos para el cambio de paradigma energético. En 2020, el 20% de la energía total que usa nuestro país, desde las casas a las fábricas y oficinas, pasando lógicamente por el transporte, tendrá su origen en las energías renovables, el 20%. En 2030, esa cifra se duplicará, se tiene que duplicar, y nuestro objetivo es situarlo en el 42%, del 20% al 42%. Este despliegue sin parangón de las renovables nos ofrece además la oportunidad de que la actividad económica ligada a esta actividad se extienda a las áreas rurales, que es uno de los desafíos que tenemos también como sociedad. Luchar contra la despoblación, o decirlo en términos positivos, favorecer la repoblación. Frente a un modelo de generación de electricidad tradicional, concentrado en nodos industriales, la generación renovable permite una distribución mucho más equilibrada, mucho más favorecedora de la cohesión territorial en nuestro país. De ese modo, áreas que actualmente sufren problemas de despoblación se van a beneficiar directamente. Este plan является en el 28%.